Salve reina y madre marinera, la que llena todo de esperanza, la que va camino de Sevilla y derrama luz por donde pasa. Salve por pureza triadera y es una oración la madrugada de unos corazones que te esperan hasta que regreses de mañana. Salve reina y madre marinera, sabe que tu gente no descansa, que se sienten solos y te aleja, que se sienten solos y te marcha. Oye esta pregaria madre buena, oye nuestra alma que te canta. Salve reina y madre marinera, resato a tu barrio de Triana. Salve reina y madre marinera, resato a tu barrio de Triana. Triana, Triana, Triana. Gracias. Gracias.